Ahora lo que sería el desarrollo del entorno. La primera parte era el análisis, el diseño, ahora el desarrollo. En esta fase ya es donde se produce el contenido. Tienen diferentes experiencias donde exactamente crean unidades de aprendizaje, temas, y cada uno de los temas debe tener una secuencia lógica de acuerdo al tipo de aprendizaje que quiero lograr y a la estrategia. Así como también al modelo que yo estoy asociado a dicha estrategia. Entonces aquí es donde yo ya tengo que empezar a desarrollar los contenidos. ¿Cuál es el problema de los contenidos? Cuando hacemos una aula que es completamente digital, el contenido debe de cambiar un poco. Porque uno, la secuencia didáctica es diferente. ¿Por qué? Porque el alumno no tiene acompañamiento directo con el docente. El alumno tiene un acompañamiento directo con los recursos. Entonces debemos de tener mucho cuidado en cómo está redactado y qué es lo que nosotros queremos hacer para que su experiencia de aprendizaje vaya enfocada a... ¿Cómo podemos hacer eso? Número uno, trabajar una pauta y un guión instruccional. El guión instruccional es lo que están desarrollando como su documento de Word. Por eso tiene cierta estructura. Y en algunos casos se considera que los contenidos se encuentran en Internet, pero ojo, los contenidos los generamos nosotros mismos. Por eso viene la parte de ¿qué es un curador? Entonces, ¿qué es un curador de contenidos? El content curador es aquel profesional que investiga, recopila la información que existe a diario en Internet y selecciona el contenido más relevante y más valioso de su temática. Y por ejemplo, tenemos estos siete pasos que debemos de seguir para ser un buen curador. La identificación de la necesidad de la audiencia. ¿Por qué? Reitero una vez más, cada uno de los cursos que ustedes han seleccionado va disposicionados a diferentes perfiles. Entonces, entonces debo de saber cuál es la necesidad que quiero cubrir. Buscar la información en Internet. En Internet hay demasiada información y si nosotros solamente nos dedicamos a buscar y transcribir la información tal cual como es, vamos a tener un problema por tres elementos. Uno, por derechos de autor. Dos, porque no hemos verificado la fuente de la información. Y tres, porque recordemos que esa información debe de ser útil a mi audiencia. Y realización de la filtración. Aquí es donde debo de descartar todo lo que no me vaya a servir, sea por diseño, sea por licencias, sea porque está incompleto o porque simplemente no me está ayudando a los elementos que yo deseo. Organizar la información. El organizar la información es que yo encuentre una forma lógica, estratégica, didáctica, conforme a la necesidad de mi audiencia para los contenidos. Reinventar el contenido es cuando nosotros tenemos que dar un toque de frescura a todo lo que hemos desarrollado, como por ejemplo, lo que nos piden a nosotros de que ya no sean presentaciones en PowerPoint, que sean presentaciones en Canva, que empiecen a utilizar, por ejemplo, Genial y que empiecen a utilizar Kahoot. Esa es la parte de la reinvención del contenido. El contenido sigue siendo el mismo. Si yo voy a dar una clase de física y voy a decir sobre la parte de los planetas, la ley de Kepler, eso ya existe, está en los libros y no va a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? El cómo lo presento. Sí. Y medir los resultados. Entonces, para poder desarrollarlo, debo de entender que hace un curador de contenidos. Por eso se le llama proceso de curación. ¿Vale? Y para la curación del contenido necesito tanto elementos físicos como digitales. Y por eso aquí está. El curador de contenidos se recomienda aprovechar el uso de recursos educativos. REA. Abiertos. ¿Por qué? No tienen derecho de autor. Por eso les digo, debemos de tener cuidado con el tipo de licencia. ¿Quién es el responsable? El experto en contenido. El curador o diseñador instruccional. ¿Qué actividades tiene que hacer? Número uno, recabar el material pertinente. O sea, investigar todas las fuentes, artículos, videos, libros, etcétera. Para posteriormente revisarlos y rediseñarlos conforme a las necesidades. Y si es necesario, añadir o quitar información de acuerdo a la estrategia. Entonces, también de aquí viene mucho ese desglose de que ahorita la mayoría de la información que ustedes ven por internet dura máximo cinco minutos. Por eso el boom del TikTok. ¿Por qué? Porque son contenidos claros, son contenidos sencillos, son contenidos rápidos. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que lamentablemente la parte educativa es fugaz. Entonces, debemos de hacer contenidos que realmente sean aptos para el participante. ¿A qué nos referimos? Si estamos hablando a nivel universidad, pues tengo que hacer contenidos a nivel universidad. Que tengan cierto grado de elementos críticos, que tengan elementos reflexivos, que tengan elementos que realmente llame la atención a ese público. Y no puedo compararlo con la creación de TikToks, por ejemplo, para primaria o para secundaria, donde no tiene ese mismo nivel. ¿Sí? Entonces, es muy importante esa parte de la preparación del material. ¿Sí? Debemos de entender las situaciones con que se pueden estar estableciendo cada uno de las circunstancias de mi estrategia. ¿Cómo van a ser las ilustraciones? ¿Cómo van a ser los elementos de la segregación del contenido? Asimismo, dividir la información. Cuando, por ejemplo, a ustedes se les dejó las infografías, algunos de ustedes subieron sintetizar la información y otros empiezan a capturar toda la información y la traducen en un solo documento. Es importante entender de que la síntesis de información es entender la parte más relevante, los fragmentos más importantes y empezar a tener dosificadores de ese contenido para poderlos asociar con una realidad. Entonces, por eso dice, el dividir la información es proporcionar pequeñas cantidades de información de forma frecuente. Entonces, en lugar de tener una información, una infografía, por ejemplo, gigantesca, pues voy a tener que crear siete infografías. Tengo que aprender a repartir la información. Para ello, ¿cómo produzco recursos? Primero hay que considerar el guión instruccional que va a producir. Si va a ser un recurso, llámese material, documento, llámese video, llámese texto interactivo, llámese texto iconográfico. Dependiendo de esas características, es por eso que es importante considerar la parte pedagógica en la parte de que son las imágenes, los contenidos, los objetivos de aprendizaje, qué es lo que queremos obtener y cómo lo vamos a lograr. Después, la duración debe ser corta, de uno a cinco minutos en cada uno de los contenidos, porque otra vez nos enfrentamos a ese problema de atención. Entonces, lo que queremos es de que el contenido sea rápido, sea veraz, pero que ayude a detallar la profundidad de aprendizaje que nosotros queramos repercutir en el curso. No significa que todos los contenidos realmente sean de cinco minutos. Obviamente hay contenidos de más. ¿Cómo voy a saber si el contenido tiene que ser corto o tiene que ser largo? Reitero, es con base a la necesidad. El guión de la estructura es donde nosotros tenemos que dar una apertura, el desarrollo y el cierre. Y, por ejemplo, toda la parte de los pedagogos saben que eso viene de una estructura de una clase. Cada una de las clases debe tener una apertura, debe tener un elemento de desarrollo y debe tener un elemento de cierre que ayude a identificar cada uno de los contenidos con el aprendizaje, con la estrategia, con el recurso, con la didáctica. Apoyarse con los gráficos y las palabras clave, aprovechar el uso de las herramientas, que es ahí donde nosotros podemos empezar a interactuar con la parte de los videos, con la parte de las animaciones. Y permitir el diseño de recursos que se adapten a distintas situaciones, así como la organización de ellos. No se guardó, no se guardó, no, qué mal, denme un segundo. Que no se guardó. Pero para eso lo metemos acá. Ya ni modo. Y eso que lo revise. Aquí. Luego, al desarrollar los materiales y recursos debemos de entender, uno, la validación de los derechos de propiedad intelectual, que es la parte más importante. Dos, la identificación del formato. Si es JPG, si es PNG. Entendemos cuáles serían las diferencias. Tienes un ejemplo sencillo. Una imagen JPG pesa poco, pero la calidad de la imagen es poca. Una imagen PNG, su calidad de la imagen es alta, porque es vectorial. Y me sirve para poder redimensionarla. ¿Qué es redimensionarla? Cambiar tamaños. Entonces, ¿qué voy a sacrificar? ¿Voy a sacrificar la calidad de la imagen o voy a sacrificar la rapidez y el peso del archivo? Por ejemplo, todos conocen los GIF, pero tener un GIF significa que es una imagen con animación. Entonces, también, debo de entender de que no todos los recursos pueden utilizar GIF. Si voy a utilizar HTML, JavaScript, CSS, también tengo que entender que ya esos ya son elementos tecnológicos de la parte de programación. Así como también, si es un audio, no es lo mismo manejar un MP3 que un OGGG. ¿Cuál es la diferencia? La calidad del audio. ¿Cuánto pesa el archivo? Me imagino que todos en algún momento escucharon MP3 y saben que los MP3 pesan muy poco, pero la calidad del audio es baja. Mientras que un OGGG pesa mucho, pero su calidad de audio es alta. Lo mismo pasa con los videos. Un formato FLB y un MP4. Los formatos MP4 pesan poco y se puede tener buena calidad, pero no es la mejor calidad. Aquí es donde debo entender los formatos que voy a ocupar de mis recursos. Seleccionar los recursos interoperables, eso que signifique con múltiples entornos. Revisar la tipografía que se utiliza, que sea estándar. Muchas veces nosotros hemos visitado diferentes sitios y tiene mucho que ver la tipografía. ¿Por qué? Hay ciertos contenidos que no podemos identificar por su tipografía. Es demasiado itálica o es demasiado estética o es muy caligráfica. Entonces eso dificulta su lectura. Integra un entorno digital. ¿Eso qué significa? Tener nuestra arquitectura de información. Como habíamos dicho en la semana anterior, la arquitectura de información es cómo vamos a diseñar los contenidos. Inicia A, luego sigue B, luego sigue C, cómo va a interactuar, dónde están las secciones. Todo eso me va a servir a mí para tener mi ecosistema de recursos para que el estudiante interactúe con él. Entonces ahí es donde viene realmente la integración de todos los recursos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo. Sí, que tarda. Pero lo podemos ver aquí. ¿Por qué? Como habíamos dicho, la plataforma que ustedes utilizan principalmente para la parte del e-learning viene del lado izquierdo, toda la parte de la navegación, que es donde ustedes van a poder encontrar la unidad de aprendizaje. En la parte central es donde aparecen los contenidos, que es donde principalmente están interactuando con las diferentes actividades o con los enlaces o con los documentos o con los videos. Y de acuerdo a cómo estén conformados y organizados, es como ustedes entienden la secuencia didáctica de las actividades que tenemos que desarrollar. ¿Vale? ¿Vale? Y por último, la plataforma. Como estuvimos diciendo en la sesión de preguntas de hace unos minutos, es importante identificar las plataformas, porque cada plataforma tiene diferentes necesidades, así como también diferentes recursos. Classroom, exactamente puedo cargar todo el repositorio de contenidos, puedo dejar mensajes, puedo tener enlaces con vía Meet, pero por ejemplo, no puedo editarlo conforme a tipografías, ni tampoco puedo editarlo en cuestión de un diseño, ni tampoco puedo darle una construcción personalizada. ¿Por qué? Porque es una plantilla. A comparación de módulo, sí puedo dar yo mis propios elementos, pero necesito una configuración tecnológica. Así como también tener conocimiento sobre lenguajes de programación. Entonces, siempre vamos a tener pros y contras al utilizar cualquier tipo de tecnología o de plataforma educativa. La infraestructura, también hay que considerar lo que ahorita nos acaba de pasar. ¿Por qué? Yo pude haber descargado módulo, pero ¿qué crees? No tengo el servidor. No tengo el paquete de lenguaje de programación. No tengo el certificado. Todos esos son requerimientos tecnológicos. Y todo eso lo tengo que empezar a considerar para mi estrategia. Así como también, por ejemplo, hay ciertas plataformas que requieren de licencias o que requieren de ciertas especificaciones de cómputo. Todo eso también lo tengo que empezar a identificar. Entonces, por eso, también tengo que saber que no todos los alumnos tienen la capacidad de una computadora de alto rendimiento. Entonces, si yo escojo una plataforma tecnológica que necesita requerimientos avanzados tecnológicos, pues no lo van a poder ocupar. Entonces, yo podría tener tal vez el mejor curso del mundo, pero no van a acceder a él. O, por ejemplo, lo que ahorita está ocurriendo, de que tal vez mi velocidad de internet es muy baja y tarda en cargar los recursos. Eso también afecta a la navegación. Por eso tenemos que definir la organización, las secciones, la plataforma. La plataforma, cómo vamos a dar los avisos, mediante qué metodología, cómo es el contenido, el calendario, las actividades, etc. Y no se nos olvide cuáles son los elementos que vamos a ocupar para interacción. Por ejemplo, Zoom, Facebook, Live, Google, Hancock, entre otros. Y la cuarta fase, que es la implementación. Una vez que ya diseñé mi curso, una vez que ya diseñé mis elementos, pues hay que ponerlo a producción. ¿Eso qué significa? Pues realmente ver si todo lo que yo he creado tiene un orden y le va a servir al estudiante. Por eso tenemos que generar una ruta, un orden de cómo lo van a estudiar, qué es lo que van a hacer. Y por ejemplo, aquí está. Para mi calendario, voy a definir en qué semana y qué recurso es lo que vamos a hacer, con qué actividad y qué es lo que se espera de ese participante. Entonces, si yo me regreso y esperemos que ya haya cargado. Acá está. Entonces, por ejemplo, aquí está. Tengo mi semana 1. Tengo mi recurso, que es un proyecto. Y tengo su actividad correspondiente en la semana 1. Que deberían de regresar el estudio de mercado. Lo mismo pasa con la semana 2. La presentación con su recurso. Y su correspondiente actividad. Entonces, esto me sirve a mí como mi guión de cómo va a estar representado cada elemento. Y mis recursos. ¿Dónde están? Sí. Por ejemplo, este de acá. ¿Y cómo acceden a ellos? ¿Cómo interactúan? Entonces, esto me da hasta cierto punto mayor libertad. Para eso, deberán de entender si van a tener un experto o tutor dentro de su curso o no. Por eso debemos de entender si es un curso que debe tener un seguimiento. Si el tutor va a existir, debe de dar el mendeje de bienvenida, el publicar la agenda. ¿Qué es la agenda? Todas las actividades que vamos a tener. Clarificar las dudas, la participación dentro de los espacios interactivos, la retroalimentación, el moderar y facilitar la discusión, y el realizar la publicación de calificaciones, envío de mensajes, y el cierre. Por ejemplo, si no va a existir esta persona, significa que va a ser un curso autogestivo, y aún así debe de tenerse un mensaje de bienvenida, debe de tenerse la publicación de la agenda, debe de tener un área donde se atienda la parte de las dudas, que es un foro. El foro puede ser una retroalimentación entre alumnos, que es a pares, o debe de existir un tutor, que lo único que se va a encargar él es de responder esas dudas. La retroalimentación puede ser según sea el tipo de actividad, porque puede dejar actividades que sean acompañadas en pares. Ahí es donde viene mi tipo de estrategia. Es por eso que les decía que en diferentes plataformas hay cursos que son autogestivos. Lo único que están son los participantes, las actividades y los contenidos. Y realmente no estás interactuando más que con la plataforma. Aquí ya viene la actividad, pero aquí está un ejemplo. Tengo un programa de estudios. Nombre, programación orientada a objetos. ¿A qué ciclo pertenece? A tercero, con su clave de asignatura y el número de horas que van a tener teóricas, prácticas e independientes. Por ejemplo, esta parte no es necesaria que ustedes la tengan, pero es un ejemplo. Mi objetivo, desarrolla interfaces computacionales mediante el uso de paradigmas orientados a objetos para dar solución a diferentes problemas con el uso de objetos, clases y métodos. Ese es el objetivo general que ustedes ya desarrollaron. Y mis objetivos específicos, que es la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 1 es la identificación de los elementos del paradigma orientado a objetos para el desarrollo de programas aplicando los principios del paradigma. Desarrollo de programas haciendo el uso de conceptos de clases, objetos, métodos y abstracción. La unidad 3, que es la aplicar los conceptos de herencia, sobrecarga y encapsulamiento para dar soluciones a programas computacionales. Entonces, la unidad 4, construir una interfaz gráfica aplicando los principios del paradigma orientado a objetos. Y cargo mis temas y mis subtemas. ¿Sí? Y creo mis contenidos. Entonces, por ejemplo, aquí viene, ¿no? Algoritmo para la sesión 1, para la sesión 2 variables, para la sesión 3 Java, para la sesión 4 estructuras, con su contenido y la presentación. Entonces, ¿qué es lo que van a empezar ustedes a desarrollar? Pues, como tal, esto. No les voy a pedir que desarrollen todo. En la tarea del proyecto integrador es que al menos desarrollen una unidad. ¿Sí? Si pueden desarrollarlo todo, pues, ¿qué mejor? Pero yo les voy a pedir al menos una unidad completa. La unidad completa se basa en tener exactamente los contenidos con sus recursos. ¿Sí les queda claro? Y eso queda grabado. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Ya no escucharon. Gracias. 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 Pues yo espero que se haya grabado bien para que al menos vean la grabación. Ahorita, ¿cómo se escucha? Bueno, si quieren integrar cinco unidades, sí. Si puedes hacer las cinco unidades, qué mejor. Pero reitero, deberán de integrar en su plataforma al menos una unidad con sus temas, así como aparece aquí. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a temas de seguridad web, viene la primera sesión, el contenido con sus recursos. El contenido con sus recursos. Su actividad. El contenido. Con sus recursos. ¿Sí les queda claro? Dime, Claudia. No, no hay problema. Entonces, ahorita toda la etapa que estamos es del desarrollo, pero para poder hacer un buen desarrollo, tenemos que ser curadores de contenido. Y por eso les estoy dejando esta información. Primero, cómo curar contenidos y qué es, cómo se hace la parte de curación. Y les dejé como actividad una infografía de cuáles son las fases de una curación de contenidos, porque es importante los errores y las cualidades. Les dejé esta como enlace. Donde viene, qué es la curación y las 25 herramientas que utilizan los curadores. Los beneficios, los siete pasos, que son los que estábamos diciendo. Y estas son las herramientas. Lector de RSS, que es una herramienta para buscar y realizar una buena curación de contenidos. Busca, filtra y ordena los blogs por categorías. Content Gems. List, para recopiar la información en forma de listas. Pocket. Buffer, para las publicaciones. Flipboard, que es una plataforma que permite crear nuestra propia revista online. Con categorías. Todas estas son herramientas que ocupan curadores de contenidos para poder hacer un curso. Sí. Entonces, reitero, ¿qué es lo que yo voy a requerir? Voy a requerir su documento de Word, donde venga toda la información. Y lo que vamos a hacer el próximo martes es que les voy a enseñar cómo se hace esa guía instruccional. Y por eso necesitamos su documento. Y por último, la evaluación la vamos a hacer conforme a la plataforma. ¿Sí les queda claro? Sí. Entonces, reitero, el próximo martes vamos a tener una hora de lo que sería el tema último, que sería la evaluación de contenidos. Para eso, hacemos nuestra guía instruccional. Ya ocuparé uno de los documentos de ustedes y les diré cómo se hace una guía instruccional. Y ya nada más sería la entrega final de su proyecto. Bueno, pues si no tienen dudas, entonces nos veríamos el próximo martes. Los martes, recordemos que va a ser un poco más temprano. Aquí viene. El martes, aquí está, es a las de 5, técnicamente es de 5 a 7, pero aquí le dejé, ¿vale? Y aquí está la liga. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno. Vamos a dejar de compartir. Y déjate grabar.